Hola chicos y chicas Aquí hay un nuevo video en el set de grabación Con mi amigo Jere Que en esta ocasión está usando otro nombre Saludos Jere Bueno, ahí ven su nombre Charizard MVP Bueno, hoy vamos a jugar Skywars, ¿no? Bueno, vamos a Skywars, Jere Vamos a intentar de ganar todas las partidas que podamos Y perder todas las que podamos Eh, buen traste Jere Habla bien, boludo Hablate bien No, no estás al lado mío, ni cerca mío, ni nada Ni nada por el estilo, tío Yo le esquive a toda la puta telaraña Bueno chicos, espero que disfruten el video Después, supuestamente, como dijo mi amigo Jere Me iba a hacer una puta intro Porque yo no puto sé ¿O no Jere? Dale, dale Y vos en tu video ponés mi canal Y vos en tu video ponés mi canal Y vos en tu video ponés mi canal ¿Querés que grabemos nosotros dos juntos? No, pero yo te digo Si querés que empecemos a grabar todo serie Nosotros dos Que solamente nosotros lo hagamos Y nadie más ¡Nadie más que no moleste! Y nadie más que no moleste ¡Uy! Chabón, me pegó una flecha en la cabeza Yo no tengo pinche arco Yo no tengo pinche arco Que soy pro con el arco No tengo mi pinche Mi pinche especialidad Pinche cabrón Pinche güey ¡Ay pinche güey! ¡Me vas a matar pinche güey! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! Me mató, mejor dicho ¿Empezó esa partida o está la misma? Perdona Perdonad chicos Por esta parte Que se me viene Se me viene abajo el server Cuando Muero Se me aparece eso Lo que me pasó ahorita Bueno No importa Voy a boludear Mientras que Jere Jere pierde Si es que puede llegar a perder O llega a ganar La boca Jere La boca Que estamos en un video youtubero ¡Ay puta madre! Me caí al agua Boludeando, boludeando Cuando queramos decir malas palabras Digamos Reverenda Pichereca Reverenda Pichereca Acuérdate Reverenda Pichereca Del reverenda Pichereca Acuérdate No se dice malas palabras Dice reverenda Pichereca Pichereca, Pichereca No, hijo de reverenda Pichereca No, hijo de reverenda Pichereca No, hijo de reverenda Pichereca No, pero no creo que Llega a pasar eso Yo me... Eh... Hola Jere... Jere Miorie Jere Miorie Mira hay uno que tiene el nombre Jere Miorie Hay un tontito que tiene los ojos cruzados Que después te lo... Después lo vas a ver en el video cuando lo suba Eh, dale A ver... Dale, dale Dale, dale Dale, dale Ay, me caí Bueno, mejor una partida Mientras entiendes Esperando a vos Bueno, dale Tírate, tírate Dale, apurate, apurate Tene cuatro lugares Yo soy muy pro Se me salió la conexión Esto Ay Perdóname, chico Es que se me... Se me había salido el server No Se me salió el server Eh, perdóname por... Por la falta... Falta de inactividad Bueno Eh, mi amigo ya se me entró en una partida Así que vamos a entrar en una partida Para boludear mientras Para hacer la reverenda Pichiraca ¿O no? Jajai Pichiraca, pichiraca Jajai Si... Si ustedes se suscriben Ver mi video Y le dan like Y comentaciones Eh... Subiré muchís... Más videos de Skywars Jugando con Jere Y más personas Por el estilo ¿O no Jere? Eh... Después vamos... Después vamos a hacer algo... Una sorpresa Que seguro por el tonto de mi amigo Más de la... Te quedó de memoria la Pichiraca ¿O no? Eh... Me quedó la Pichiraca en la cabeza Eh... No puedo olvidar más la Pichiraca Poludo... ¿Te diste cuenta que después no nos vamos a olvidar más de reverenda Pichiraca y todo eso? No... Tiene una partida Mi amigo es un socio, nunca se baña No puedo olvidar más de la Pichiraca Espero que te haya una partida Dejame terminarla Porque... No puedo jugar ni una partida Bueno... Ya morí Espero que les haya gustado el video Like, Suscripciones Chau chau